El geográfico es Estados Unidos. Estados Unidos en América produce el 70% de toda la región, sur, norte y centro. Y acá está América Latina. Fíjate, Estados Unidos está en 211 investigaciones durante el 2018. En Latinoamérica es el 18.93. Imagina que estamos al 1% de lo que produce Estados Unidos. ¿Cómo es? Si está castigado, ¿verdad? No hablo del Estado de Guerrero, hablo del México. Y si a eso le sumas el investigador en el Estado mexicano, tiene que ser estimulado a través de una beca. Llámese SNIP, llámese beca PNPC, bueno, por ahí va más aguda la cosa. Entonces tenemos que trabajar por hacer un mejor México. Presentándote esas cifras, a nivel región, fíjate. Quien está vivo es América del Norte. Después sigue Europa Occidental. Y entiéndase por ejemplo Europa Occidental. España, que tiene un monopolio de revistas por su Consejo de Ciencia y Tecnología, ahora FESIT. Está Francia, que tiene la dirección general de todas las revistas a nivel mundial. Inglaterra, que tiene la dirección general de toda la producción de libros a nivel mundial. Y pues nuestros países no ricos y por excelencia, Nueva Zelanda, Irlanda. Y bueno, ya no hablo más, pero también el Vaticano está ahí. Ellos tienen su propio Consejo de Ciencia y Tecnología, aún estando dentro de Italia. Está Asia, hace mucho tiempo, más o menos hace como cinco años. En Asia, principalmente en China, no existía una ley de ciencia y tecnología. Es decir, todo lo que se hablaba ahí, no tenía un registro. Por eso de repente veías muchos artículos científicos de gente asiática. Porque lo único que hacían era cambiar una variable, una figura, un gráfico y cambiaban el título. Entonces de repente ese fenómeno fue parte del Efecto Dragón en Asia. Y muchos de nosotros en Latinoamérica lo replicamos. Lo replicamos porque aquí el mexicano lo que entrega para Prodeb lo entrega para el SNI. Llegan al SNI y de repente dicen, no, eso no va por ahí. Los términos de calidad con los que debe trabajar un país son los términos de calidad con los que tú trabajas en tu escritor. No puedes investigar y decir, este artículo lo dejo en FESRO y el otro lo dejo en la revista de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cataluña. Porque entonces estás cometiendo un fraude. Ya les decía yo que hace tres años no venía al Estado. Pero sin duda no me voy a ir sin hacer algún cambio. Porque tiene que cambiar la calidad del artista castigando más la tasa de publicación. Y cuando digo yo castigando más la tasa de publicación, quizás que se les dé una oportunidad. De todos aquellos investigadores jóvenes, maestros, doctores, que estén en proceso de formación o jóvenes, muy jóvenes, como los que veo por acá. De tal vez poder publicar algo, pero en base a sus necesidades actuales. No se te puede dar un artículo latín de si no tienes la calidad de producción. Porque entonces dañas la publicación. No se puede tener un comité arbitral que no represente la línea editorial del Consejo. En ese sentido sí es bien importante la homologación. Y reivindico, voy a tratar de sugerir al Consejo de que se realice ahí un cambio, pero de raíz, para que esto regrese a su estado actual. Al que dejé hace tres años. Después, pero fíjate, en América Latina estamos al 1.76. Es una locura. A la selección mexicana de fútbol se le destina el 3.7%. Ya no sé quién le va a yquear fútbol, pero ya vieron de quién me acordé, ¿verdad? Entonces, debe haber un cambio radical en estas cifras. Tenemos que ver cómo está esto del cambio de gobierno. La productividad científica mundial, fíjate, estos que están en rojo, que son estos dos, indican que hay nula actividad. Si te das cuenta, pues son África, del norte, y esta otra que es el sur. Nosotros estamos aquí, entre este puente. O sea, estamos súper castigados. Por eso cuando vienen amigos nuestros del viejo continente dicen, oye, pero es que en América no producen. Tienen mucha razón. Las cifras son alarmantes, tan alarmantes que Argentina, el año pasado visitamos el Consejo de Ciencia y Tecnología de Argentina, porque hicimos una gira por el sur del continente. Y ahí nos percatamos que Argentina tiene sobre el 60% del presupuesto en políticas públicas de lo que genera este país. Pero Argentina produce el triple de lo que se está produciendo en México en una sola universidad. Universidad del Rosario, Universidad de la Asunción, entonces es triplemente preocupante. Cuando a veces esas cifras, a nivel del Consejo de Ciencia y Tecnología, si es bueno, tenemos que trabajar más fuerte por México, no tenemos que esperar a ser estimulados a través del sistema nacional, a través del PNPC. Tenemos que dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Hacer ciencia, tecnología e innovación, pero con conciencia. Siempre les digo que es más fácil ser científico que ser ser humano. La calidad humana replica una responsabilidad inmediata, se llama ética. Ahora bien, México está en el tercer lugar, Chile está por debajo, Venezuela, y bueno, todos estos demás. Digo todos estos demás porque aquí está el Uruguay. Y haciendo una antítesis con lo que les presentaba, en México ya les dije, se destina el 3.4, 3.7% para esta cuestión futbolera. Y mira, el campeón mundial está en 1.4. O sea, si a nosotros nos va mal, a ellos les va peor, ¿no?